bienvenidos a fénix tu canal de magia blanca hoy vamos a continuar trabajando con manzanas una de las frutas que encierra un gran poder y que nos permite direccionar esa energía a nuestras necesidades en este caso el ritual va a ser para el amor con elementos de la magia blanca que generan una hermosa energía direccionada a la persona deseada materiales azúcar blanca miel una vela roja es lo ideal pero también puedes usar el color que más te guste la vela puede ser de cualquier medida una manzana bien linda y limpia tres varillas de san merio del aroma que más te guste tu nombre completo en un papel y aparte el de la persona deseada una bandeja o plato lo que tengas armado del ritual las tres varas de san merio las vamos a pasar sobre los dos nombres tres veces y luego por alrededor de la manzana lo vamos a pasar tres veces en círculo sobre el nombre de la persona deseada vamos a poner miel y arriba nuestro nombre enfrentándolos los papeles es ideal que sean de la misma medida ahora vamos a tomar con nuestras dos manos la manzana y vamos a pedirle a nuestra fe sea la que sea que nos ayude en este pedido vamos a poner la manzana en el centro del plato y clavamos las tres varillas de san merio de forma pareja y con cuidado ahora vamos a poner miel sobre la manzana para que queden pegado la unión de nombres estate atento que tu nombre debe ser el de arriba y el de la persona que te interesa debe tocar la manzana ponemos un poquito más de miel arriba y desparramamos con cuidado en forma circular y trabajando con los dedos sobre la miel vamos a echar azúcar de esta manera y también sellamos todo el trabajo haciendo un círculo de azúcar dejando un lugar para poner la vela dentro del círculo el círculo debe estar hecho en sentido a las agujas del reloj prendemos primero la vela y luego los ahumerios recordar que la vela debe ir dentro del círculo de azúcar y para cerrar el ritual volvele a pedir a los guías de tu fe o credo que bendigan este pedido y este ritual información el trabajo debe quedar en tu casa siete días en un lugar lindo y limpio si podés ilumina los siete días seguidos las velas de noche son ideales por la llama tenue pero fuerte y suele durar el mismo tiempo que una vela grande también tiene de bueno que no mancha el plato porque los restos quedan en el porta velas despacho del ritual al octavo día debes sacar los palitos clavados del saumerio en la manzana y dejarla con el azúcar a los pies de un árbol los nombres deben quedar en tu casa tocando la tierra puede ser en el jardín o en una maceta con plantas verdes no puede ir en cactus o plantas puntiagudas lo ideal son macetas con plantas florales este trabajo lo puedes hacer para otra persona poniendo los nombres de los interesados días ideales para hacer el trabajo son los viernes entre las 6 am y las 6 pm este ritual responde perfectamente para cualquier tipo de orientación sexual si te quedó alguna duda déjamela en los comentarios que a la brevedad te la voy a responder mi nombre es matías te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego si te gustó el contenido dale like y suscríbete al canal